Los dos corazones de mi amada y yo Existen dos corazones que son dos rosas de pureza y de fragancia natural El amor tiene sentido a toda hora si el sentimiento nace espiritual Canto sobre la verdad, hablo de dos corazones que se aman de realidad Y gozan de sus amores, amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable, amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable, con sus ojos fascinantes Y su boca primorosa quisieron enamorarse Convertidos en dos rosas Con el cariño que me tiene y yo le tengo nada puede interrumpir nuestros amores Las dos rosas son el propio sentimiento impecable de tan nobles corazones Y por eso a Dios le pido, que me ayude en el trabajo Que sea igual siempre conmigo, no se aleje de mi lado Amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable Amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable Las dos rosas son mi compadre Renedaza y la niña Carmencita Los dos corazones tienen su historia Yo no sé si ha sido más triste que alegre Hoy seguro como estoy Que las dos rosas a pesar de tanto tiempo Más se quieren Y consagrará el amor El futuro no lejano Y al compás de un acordeón Será más tierno su encanto Amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable Amor del alma, perdurable De una infancia inolvidable Con sus ojos fascinantes Y su boca primorosa Quisieron enamorarse Convertidos en dos rosas ¡Perdurable! Didi Eruzuga Las mejores viejotecas bailables de Medellín Amor del alma Lez Mi Un Mi 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 stronger Gracias.